Hola a todos, en este nuevo video les quiero mostrar las mejores aplicaciones para Android TV Antes de nada, les quiero aclarar que varias de estas aplicaciones se encuentran en Actoid TV En esta Entonces, dejaré el link en la descripción para que lo anoten en el navegador de su televisor y lo descarguen La primera aplicación que vamos a ver Aparte de Actoid TV Es este Smart YouTube TV Este aparte de ofrecer una solución viable para el YouTube De ese problema que aparece, Acción no permitía Con esto lo soluciona, pero aparte de esto puede configurar las calidades de video Funciona lo mismo que YouTube y la ventaja es que este mantiene actualizado Esperamos a que descargue Una vez ya instalado, la vamos a abrir Y entonces Esperamos a que inicie Normalmente solía aparecer una serie de configuraciones y lo quería Pro, normal y todo Y además podemos configurar los gustos y todo y todo lo aquello En este sentido, no hubo nada de necesidad Y pues Allá podemos disfrutar de YouTube de una forma más actualizada y solucionar el error La otra se llama Puffin TV Puffin TV es un navegador web Que en vez del navegador propio Que es Chrome o el navegador que hayan incorporado Este es mucho más dinámico para poder Navegar a través del televisor Una vez instalado lo abrimos Y entonces ahí es donde vamos a mostrar Ahí va a aparecer una serie de aplicaciones Perdón, una serie de páginas web que podemos explorar de una forma más cómoda Digamos que yo quiero Ahí buscar en Google Podemos buscar cualquier cosa de bajo nuestro interés Digamos que Luisito Ahí, esperen Luisito comunica O a veces podemos utilizar este mouse Luisito comunica Y aún automáticamente Podemos explorar de una forma más cómoda Como podemos ver, disculpe si va a aparecer dos mouse Si no es que uno si es El del dispositivo Y el otro si es de la aplicación Y podemos manejarlo Muy cómodamente Y aparte Si le damos atrás Nos vamos a mostrar nuestra barra de navegación La siguiente es BFITS Pero esta aplicación No se encuentra en Android TV Si no más bien Le voy a dejar el link en la descripción Pues para que lo descarguen A través del mismo televisor O si no pues Lo pueden pasarlo a través de su teléfono O no sé El hecho es que BFITS Es un hack de Netflix Que uno puede usar series de forma ilimitada Películas y de todo Esta es una de las ventajas Aunque le recomiendo utilizar un mouse Ya que esta aplicación no está del 100% adaptado Entonces en este caso Pues como el control tiene un modo mouse Entonces podemos navegar de forma libre Pero en el caso de los demás Tiene que utilizar un ratón Pues para poder utilizar esta aplicación Y ahí como podemos ver Podemos dar una gran cantidad de series y películas No lo puedo mostrar por copyright Pero igual en el link de la descripción Se lo voy a dejar Lo que no debería ni faltarle es COI Si sabes como configurar COI Este puede ser una gran opción Ya que con este funciona como reproductor de música Funciona para la televisión Vía IP Radios, juegos y mucho más Y puede instalar una gran cantidad de extensiones No puedo mostrar mucho Porque la verdad No utilizo mucho esta aplicación La otra que Es muy Le puedo decir que es mucho mejor Que el YouTube de Player Y este se llama VFX TV También le voy a dejar el link En la descripción Para que lo descarguen De los que yo le he demostrado Que se encuentran en Actoid TV No hay necesidad de dejar el link En la descripción Y podemos ver una gran cantidad de series Perdón Una gran cantidad de canales de televisión Como podrás ver Y todos son gratuitos Y si algunos se preguntaban Podemos ver Hasta WinSports Plus Para los que se quejan tanto Y para los que no quieren pagar esa vaina La otra aplicación se llama A-Screen ¿Cómo funciona A-Screen? Este funciona para transmitir pantalla O como también Podemos transmitir unas cosas A través del mismo dispositivo Aunque eso depende Si le va a mostrar Las funciones La función como si fuese Como para transmitir Si vamos a un video O cosas así Por el estilo De una le aparecerá En la aplicación No le puedo mostrarle mucho Porque El otro dispositivo que tengo El que estoy grabando Ahí donde tengo todo Pero bueno Hasta en Facebook Usted puede transmitir los videos Y por último Que este no debería faltar El S-File Square Pro Ese también lo encuentra En Actoid TV Y es un buen explorador De archivos Por si quiere digamos De archivos comprimidos De descarga De instalaciones Y de todo De resto Explore lo que quieran En Actoid TV Que usted pueda interesar Juegos Aplicaciones Streamings Etcétera Etcétera Y les cuento Que le va a gustar mucho De resto Son aplicaciones Que en realidad En lo personal Y en la mayoría Deberían ser indispensables Pero pues Cada quien son sus gustos Y pues nada Si le gustó el video Dale like Y suscríbase Y nos vemos Para la próxima